¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? ¿Qué me dicen? ¿Qué cuentan? Yo aquí, ahora sí ya supe cómo Tenía que tirar esos ladrillos de ahí Claro, porque no llegábamos entonces Ahora sí ya vamos a hacer nuestro gas-cur ¡Hagámoslo! ¡Kyle, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Qué te pasa? ¡Ay, no! ¡Qué güey! A ver, ven Podemos subir por acá Estoy bien güey, no puedo hacer esto A ver, regresamos a esto Y ahora sí, se supone que ahora sí ¿Todo listo? ¡Eh! ¡Ra! ¡Ja! ¡Oh! ¡Sí! Muy bien, como a la mil décima No me gusta Vámonos, Kyle Listo para el despegue ¡Ah, ya! ¡Eres muy bueno con eso! ¡Hasta luego! Lárgate ¿Cómo están? ¿Qué me dicen? ¿Ya había presentado? No sé, pero bueno Ahorita vamos a donde está lo de los pochos Que no me dejen entrar Usted es un menor que se acerca a un área con sustancias controladas Aléjese de la puerta o será exterminado ¡Qué lástima, nuevo! ¡No se permite la entrada a menores! ¡Uf! ¡Freeman! Claro No eres cualquier menor ¿Qué es eso? ¿Una enchirrita? Receta de camaronito con queso ¡Uf! ¡Qué rico! ¿Y eso qué hace? Consigue una tortilla Compra camarones ¿Qué? No te preocupes por el sistema de seguridad de la cola Estoy 100% seguro que estas armas son falsas No lo creo ¡Wow! ¡No! Ahora voy a averiguar Compra camarones City super picantes Y encuentra el queso Madurado en el tejado de Skeeter A ver, vamos Acá hay otras uvas Pero ya las ¿Recuerdas los gemelos fantásticos? ¡Yo me acuerdo y su mono espacial! Sí, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso? ¿Te acuerdas cuando la mujer maravilla tenía un jet invisible? ¡Oh, claro que me acuerdo! No entiendo lo de las uvas ¿Dónde estoy? Ven gatito, gatito Ven gatito Busca a Fagoncini ¿Cómo? Ay, no me digas que tengo que irme hasta el otro lado Bajar y luego irme derecho Y luego volver a subir ¡Los intrusos serán violados! ¡Wow! ¿Es en serio? ¿Y si? No, por acá no puedo pasar ¿Entonces? Pasitas ¿Por acá? No A ver Esta es una Esta es otra O sea, si tengo que ir ahí Ay, pero si tengo que bajar por acá ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Nos divertimos, Bambón? ¡Oye! ¡Eres el super hediondo de las noticias! ¿Ese mero? ¿Quiere uno? Notas de azufre y corral Esta no me gusta Azufre Sé dónde vives Claro que no No sabe Cuidado con eso De verdad que si es un don Guardar un pedo en tu mano Y aventárselo a los demás Oh A ver Niños Ay, pero este No, 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 no Ay, pero no pido, por Dios Ay, una besa ¿Quién quiere el primer corte? Golpea a alguien por el Kung, oráculo No, luego por mí Ah, carajo Ah No, este huele Oh Nada mal, nuevo Tomen su medicina, mocosos Ah, qué asco Tengo espacio para una hamburguesa ahora Ah, ah, ah Voy a arrasar No, a ver Ah, ese es lo demás No soy invisible Pero mis átomos vibran demasiado rápido Para tu poder verme Tomando muestra de sangre ya Ah, híjole Felicidades, superamigos Tengo un buen presentimiento sobre esto, chicos Mmm, carmen Oh, ahí le doy a los dos ¡Ajolear! ¡Auch! Primero el culo se hace sangrar Y luego llega Mosquito a tragar Come tu turno, Mosquito Estoy ocupado Ah, no, qué asco Haz que tu novio te haga un masaje ahí No me puedo negar a patearle el culo a un niñito No existe como un campeón, mocoso Ay, 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 ay Porque el güey no ha hecho nada todavía Patearlos es muy terapéutico para mí Si mucho Llénalo No rines esto, cara de vagina Se lo que se echa a sus pedos Oh Oh, ahí le doy a los dos Ah, a la mierda con esto De co-vómito Hora de poner el pecho El tuyo Oye, niño Está urinando ese globo Parece que se te metieron con un par de boscas en la boca Manténla cerrada a la próxima Uf, eso me hizo ver estrellas Cubran sus ojos, niños El Kun está por hacer cosas de adultos Oye, niño Ya basta Trata de no resbalarte con tus tripas No quiero que te caigas y te lastimes Dame un vomito, Cormac Por ser perdedores, ustedes son un asmerreír Oh, estaba Mosquiro adentro Uy, eso no es nada higiénico Otro amigo que sucumbe Perdieron, villano Ambiente tóxico, mi trofeo A ver Entonces sí, en lo que nos quedamos Sí, ya, ya, ya Eh Tenía una ranura más No, poderes no De parte No, está bloqueado Quedamos en que íbamos a ir a esas dos Pero por el otro lado no podríamos subir Buen mocoso de cuarto, acércate un poco más No No me moleste Ah, ya no vi que decía Algo del pedo del tiempo Aquí por arriba Y Supongo que por aquí Sí ya puedo llegar A donde quiero ir Oiga señora Dios mío No creo que ese justiciero sea un buen ejemplo para los jóvenes Ah ¿Por qué habla como hombre? ¿Y por qué no mueve la boca? Deberías encomendar tu vida al señor Cuando la cosa se ponga fea Podrás echarle la culpa a él Seguro Pero Mejor le cierra Cierra ese culo apestoso Cabeza de chorlito Cabeza de chorlito Es el peor insulto en la historia de la humanidad Oh Aquí va Con el chino de City Walk De los mongoles Oiga señor Buen consejo Pide el Tofu City con Extra City No ¿No quieren hacer fish? Ah Niña Esta comida necesita toda mi atención ¿Sí? Ay usted pues ni que fuera Un pinche examen De Entrar a Algún lado Oiga Me gusta pedir el camarón City Pero estilo animal Mejor pídeme este camarón Jejeje Estás patrullando mi pequeño superhéroe Obvio Ya me siento mejor Haz tu trabajo maldito Oye una selfie Cualquier cosa para un delegado de formación Jejeje Uy Y los dos traemos gafas Eh Espera Ahí La cosa es que aquí no se me va a poder ver No olvides enrollar la película Mis estados de año Jejeje Ya voy aprendiendo a conectar con ustedes jovenzuelos Cállate ya Oye chino Muy ocupada haciendo pollo City Vuelve después No Selfish Muy ocupada haciendo pollo City Vuelve después Chino No Muy ocupada haciendo pollo City Vuelve después Ah Trato nuevo en el menú Muy especial Jejeje Defactos Componentes Receta Decinta Escarlata No ¿Qué tenía De comprar aquí Ah este no Los objetos de energía Esa es la emergencia Adivina De City Waco Muy bien Creo que Caldera metabólica Un fresco de poder orgásmico Waco Oh Ese es como de un ninja Pero por lo menos Ahora Encuentra Un peso maduro En el pesado Cállate señora Aceptaste que No has aceptado Nada Oh Oh Cállate Cállate Un día de cigarro Manual de Readicación De mongole Oh Está ahí arriba Y podemos usar A Kyle A Kyle Para Primero Receta de Villa Cósmica ¿Por qué? Estaba Llamándole A Ay Tengo que llegar Allá arriba ¿Cómo llego Allá arriba? Aquí gatitos Aquí gatito Gatito Ah es que Primero hay uno aquí Ok A ver Ven marica Marica No No quiero pelear Fuck A ver Vamos a poner Vamos a pelear a Mosquito Y vamos a poner a Supercrap Y quitamos A Timmy Y ponemos A Capitán ¡El Capitán llegó! Listo Así No me asegura Estar todo A bailar Pero no literalmente Porque yo no bailo A golpear Ni yo Supercrap Me encantan Estas caras De preocupación Cuando Les van a tocar Ellos Estos güeyes Aguantan más A nadie Oiga señora Quítese No 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 lo es Por mi Super pedo En este momento Tengo muchas cosas En la cabeza Y darles una paliza Es una de ellas Oye Mejor Agarra esta cabeza Oh La enchilina fluye Por mi cuerpo No sabes interpretar situaciones La próxima vez Lárgate Antes de llegar a ese punto Incómodo Sí Eso Que dijo Capitán Diabetes Si me disculpas Tengo un globo Que me arde Ahí vas De pinche asqueroso Acaba con ellos Mareados Sin dientes Da igual Super Madraxo Fierro que ese güey Golpe de mega puño Esa puta Cuento contigo Astagio Sí Espera Oh Ahí le doy a tres Órale cabrón El pedorro se viene con todo La villanía jamás derrotará a cuña amigos Déjenme quitar a Este güey de aquí Para Órale Nunca muestran estas cosas En los documentales De vida salvaje Muy bien ¿Quién es el próximo En recibir mi ira desenfrenada? Sigue quedando Ay Ay ¿Qué ataques tan X, niño? Venga, la necesito Toma eso, mocoso ¿Por qué esos ataques Son tan X, niños? Mi turno Híjole Están todos Está Craig Está Estoy yo Está El Kun Ya Después de este güey Sigue ese güey No, es que si me pongo aquí No, es que si me pongo aquí Híjole Pues a ver Creo que tengo el Para quitarle el turno No Uy, cabrón Sí, es mi turno Sí Pero No sé si usar el No, lo voy a usar con Con mi personaje A este güey le podemos dar Un pinche cabezazo Choque extra omega Buenas noches No, de hecho Nos va a matar ahí Con mi super pedo Explosivo Con mi super pedo Con mi super pedo Con mi super pedo Echale, cabrón Solo ayudando para que su proporción entre estudiantes y maestros sea mejor mocosos ¿Es en serio? ¿Qué? Híjole No, le baja más este ¡Ya! ¡Auch! Dile a todos que te cortaste al depilarte Chicos Creo que el Kun se murió de verdad ¡Oh, oh! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Grrr! Tiene de todo el güey Sí, me la vi venir ¡Ja, ja, ja, ja! Ya no hizo nada ¡Váyanse, niños! Déjenme seguir con lo que estaba haciendo Saco de bolitas de papel ensalivada ¡Guate! 80 dólares 80 centavos de dólar Ah, mira, este podemos Hablarle a... ¡Pues con diabetes! Para que lo quite de ahí ¡Es un buen día para tener diabetes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Ah! ¡Y! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo le pone los pedos? ¡Bien! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¿Y aquí qué hay? ¡Ja, ja, ja! Receta de penetrador óptico Bueno, ahora le toca a Kyle Kyle Nos toca a Kyle Ah, pero ya está Gascúr Hubiera sido pedocúr Mejor ¡Listo para el despe... ¡Rá! ¡Carajo! ¿Cómo es el S? ¡Guau, guau! ¡Arriba! ¡Ya hasta acá arriba, niño! ¡Muy bueno con eso! Oye, toca... ¡Me encontraste! Obvio ¡Me encontraste! Una selfie, niño Lo menos que puedo hacer Es tomarme una selfie Obvio Obvio, niño Y me encanta Porque sí sonríen ¡Genial! ¡Ayer! Prepara lo nuevo Como te enseñé ¡Ja, ja, ja! Soy Freeman Su Dios Y Señor Freeman ¡Oh! A ver, niño Ven ¡Ah! ¿Por qué no puedo? ¡Cielos! ¡Estamos bien alto! ¡Ah! ¡Buena jugárretta del tiempo, Oráculo! ¡Veo mi casa desde aquí! ¡Ah! ¡Qué beboza! ¡Tenía que... Aquí no me pega ¡Ah! ¡Me va a pegar! ¡Oh! ¡Qué malo! ¡Oh! ¡Cascur, niño! ¡Hagámoslo! ¡Oh! ¡Bien! ¡Lo hicimos! ¡Cómo suenan los pedos! ¿Aquí qué hay? Traje de amazona Brazales de amazona No Niño Vamos a caer ¡¿Todo listo?! ¡Arriba! ¡Ahora toda mi traje apesta! ¡Muchas gracias! ¡A volar! De nada Limpialo No seas huevón ¿Listo qué es? Describidor de vallas de recuerdos Bueno, a ver Ya podemos Preparar Lo que necesito de Freeman Vamos a necesitar de misión El camarón El camarónito con queso ¡Listo! Preparo el camarón Camarónito con queso Ya Freeman Y ahora Preparo el sistema de seguridad Y podemos irnos por aquí El pollo ¿Para dónde era el pollo? Pasitas Pollo frito ¡Ay, niño! ¿Lo haremos o qué? Sí, espérame, Pedro Estoy viendo Estoy viendo ¿Dónde? ¿Por qué no tienes aquí arriba Más que el de acá abajo? ¡Saca la cabeza de las nubes! Y no me conviene Bueno, sí, un poco No nos pasa ¡Salgamos de aquí! Por favor Un cafecito Para continuar con este Hasta luego, luego Soul Park No, es por acá, ¿no? Porque puedo pasar Por donde está el callejón ¡Oiga, señor! Porque siempre está aquí sentado Ya vayas a su casa A ver si no me salen paxas No, no hay paxas Paxitas de quexo Vamos a ver ahora Qué jalada Con qué jalada salen ahí De... Para el pollo Vamos Nada de timidez Sus granos Presión X Para comerte el camaronito Con quexo ¡Oh! Puedo pausar El pedo del tiempo de pausa Te permite cruzar ambientes letales De forma segura Mantén Es segura Y mantén presionado ¿Cómo? Mantén presionado L2 y R2 Para mostrar los controles Del pedo del tiempo ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Soy genial! ¡Oh! ¡Veo que también viniste a ayudar a asegurar la cooperación de clase! ¡Después de ti! ¡Hola! ¡Venimos por una medicina para una amiga! No, chinga, ¿por qué dice pollo y adentro es marihuana? ¿Qué? Oye, señor Selfish No, amigo, no me tomo fotos cuando estoy sobrio Es mi regla Ah, pues ponte marihuana Oh, ¿y tu amiga busca una sensación mental energizante o un vuelo de cuerpo entero? Eh, no lo sé Deja que llame a nuestro porro experto para que te ayude Toallín Lo sabía Oye, ¿quieren un porro? Ah, hola, Eric Oh, Toallín Pensé que estabas en rehabilitación Sí, lo estapa, pero ahora volví a South Park Hace un año que estoy sobrio Bien sobrio Nada de drogas ¿Y sabes qué? No las extraño para nada Y trabajas aquí en una tienda de marihuana Cannabis, Eric Y sí, es genial Ahora vuelo de placer Ayudándole a la gente a curar su insomnio Dolor de espalda Migrañas Y estrés de forma natural ¿Sabías que en la antigüedad Los chinos le daban cannabis a los infantes cuando les salían los dientes? Ah Tengo una personalidad adictiva Así que estoy bien sin ella Ahora tengo un hijo con una señorita Así que me conviene seguir en el camino recto, ¿entiendes? Tienes un hijo, claro Resulta que tenía un hijo hace mucho tiempo Pero no me daba cuenta por estar tan drogado Ahora tengo un trabajo Pago la renta También ayuda a la gente con la medicina herborista Que necesitan para combatir todos los tipos de estrés modernos de un trabajo Los impuestos y el tráfico Y una esposa que no te deja en paz y se queja del departamento Y te dice Toallí, hay una gotera ¿Y por qué no la arreglas? No soy un plomero, puta Soy una toalla No un plomero de mierda Bien, eh, bueno Venimos a recoger la medicina de nuestra amiga Se llama Classy Ah, Classy Classy con Y Con un clítoris que te dan ganas de chupar todo hasta la C No, 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 Classy Se escribe con I y la L se transforma en PN Y se coge a la A contra la S Ah, esa Classy Sí, aquí tengo la orden Le gusta la variedad Banana Kush para su dolor de espalda Y un poco de Platinum Oji para... Aguarden ¿Qué carajo? ¿Quién mezcló la Chillax Kush con la OG Melo Bliss? ¿Acaso son unos putos retardados? ¿La gente no quiere mezclar la dulzura con el Relax? ¿Eso los pone como locos? ¡Hijos de puta a la mierda todos! Oye, Toallito, ¿está bien? No, no, está todo bien Trato de llevar un negocio legítimo Y me duele la espalda No puedo dormir No tengo apetito Este pueblo de mierda es tan jodido Que tenemos que comprarle nuestros productos a chicos de sexto grado Que anda a saber qué mierda le ponen Y encima un par de chupapenes entra a mi tienda Y me dice que me relaje ¡Váyase a la mierda! ¡Relájate! ¡Eres una toalla! ¿Ok? Oye, ¿toallín? ¿Qué coño? Por suerte, vengan aquí Es hora de que estos chicos reciban una consulta Su cara ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Toallín! Son como los güeyes de Starbucks ¡Cuidado! El producto está por todas partes Oye, Toallito ¡Necesitas... ¡Ah! ¿Vas a deseo hacer una toalla? ¡Coño, Toallín! ¡No puedo creer que tengo que lidiar con... No sé si hacerlo Sí, mejor ¡Dios mío, oráculo! ¡Mierda! ¿Están quemando mi mercadería? ¡Claro que huele bien! ¡El aromatizador de aire de Dios! ¡Quema otra pila! ¿Cómo? ¡Ay, estoy incendiado! ¡Órale, cabrón! ¡Esto es acoso laboral! ¡Me envuelven las llamas! ¡Mierda! ¡Oh, oh! Es por eso que no puedo tomar Mis descansos de cinco minutos en paz Tengo que hacer todo por aquí Viejo, pero el cliente tenía una pregunta Cierra la maldita boca, Todd Sé que fuiste tú que mezcló el chillax con Melo Bliss ¡Eres un... ¡Ya cállate, Toallín! Puedas... Puedo hacer esto todo el día Porque soy una toalla súper absorbente ¡Hijos de puta! ¡Jajajaja! 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 Necesito quitarme el... ¡Me siento estar equivocado, perra! ¡Oh, oh! ¡Ay! Necesito quitarme el fuego y curarme ¡Mierda! ¡Dejen de quemar el producto! ¡Aunque sí que es hierba de calidad! ¡Te debemos quemar otra! Espera Elimina los efectos que están negativos Y otorga regeneración Sí ¡Chicas! ¡Me salvaron! ¡No! ¡Tú te salvaste! ¡What the fuck! ¡Muévete, oráculo! ¡Ya voy! Espera ¡Oh! ¡Ahí le doy a todos! ¡Ahí les va, perros! ¡Auch! ¡Eso no está bien, amigos! ¡Ay, ese huello es inmune! ¡Niños, lleven su pésima actitud a otra parte! ¡Déjate de joder, oráculo! En las bolas Todo menos en las bolas No ¡Perro! ¡Deja de incendiarme, cabrón! ¡Lo siento, chicos! ¡Estaba un poco alternado! ¡Dios! ¡He visto maricas patear más duro que eso! ¡Todd, mierda! ¡Carajo! ¡Viejo! ¡No me ejercito mucho! A ver, cabrones Me encanta la entrevista ¡Ah! ¡Cálmate, amigo! ¡Todos somos amigos aquí! Diablos, necesito curarme ¡Dales duro, oráculo! Sí, pues, Tallinn es inmune a... ¡Oh! ¡Oh! ¿Por qué me golpeas, viejo? ¡Oh, oh! ¡Oh, el pate a bolas! ¡Ay, Dios! ¡No me gusta ver mi propia sangre! ¡El cabrón está! ¡No! ¡No, Tallinn! ¡Tu turno ahora es propiedad de Kun y amigos! ¡No, mames! ¡Ese güey me va a matar! ¡Ah! ¡Ya lo superé! ¡No necesito revivirlo! ¡Cómo trae sus alitas pegadas! ¡No se preocupen, chicos! ¡El Kong ha regresado! ¡Saben, a veces siento como que soy el único que se esfuerza aquí! Necesito quitarme de aquí ¡Abran paso a Kun! ¡Oye, desquítate con la toalla! ¡Estas cosas no están en el manual de empleado! ¡Ah! ¡Dejen de matar a Karman! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Creo que voy a cerrar la tienda temprano hoy! ¡Hasta allí no le... ¡Ahí va! ¡Esperabas una resistencia pasiva! ¡Hasta allí no le... ¡Hasta allí no le... ¡No le ha hecho nada! ¡Y quién me robó el puto sandwich de la nevera la semana pasada! ¡Ahí vas a quemar, perro! ¡Enciéndelo nuevo! ¡Oye! ¡Estos son los ahorros de mi vida en marihuana! Eh... ¡Invocamos seis personajes a todos los aliados! ¡Ja, ja, ja! mientras tanto en el salón de los mejores amigos y libera a los esclavos oye pero no reviva karma mierda ustedes son divertidos para pasar no lo que revivirá carmen otra vez ya era ahora carajo tengo que enseñar las todas verdad bien eso estuvo bueno chicos pero tendríamos que ir terminando ya sé que el cabrón no le hago nada mierda toallín no mames tengo que incendiar todo porque está mal algo está mal algo está muy mal no no ya estoy haciendo algo mal buena sesión chicos buenas quemadas necesito pero ni siquiera puedo hacerlo o sea como mierda en los que hemos solo hacer que el cabrón venga para acá y ahí me curo mejor ojo viejo tengo un puto bajón de hambre horrible pues enciéndelo mierda necesito una crema tópica no necesito que el cabrón vaya jaja estaba esperando que le prenderían fuego a esa también ahora esto es si es una fiesta ay en serio solo tenía que pasar por encima de ellas que mierda nada pero por qué el wey es inmune el cabrón absorbación máxima y ahora mi mejor ataque mi mejor ataque mi chicos como has estado eres un chico genial me alegra verte jajaja el cabrón es inmortal güey si no está drogado no le puedes hacer nada qué carajo esto es para Classy puse algunas pepitas de hash y un poco de granddaddy purple shatter cortesía de la casa pasa de nuevo cuando quieras jajaja bien hecho nuevo ahora llévaselo a Classy pero bueno banda hasta aquí va a quedar el capítulo de hoy ya mañana le damos a a nuestra dama Classy jajaja su su marihuana cuídense ya saben allá al final de la del video del lado derecho está para que se suscriban y de abajo del lado izquierdo un video que les puede latir más y también pues nada ya no se que dije nos vemos banda hasta mañana chau 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 chau